...fue agredida, sentí un duro golpe con una de las tartas, yo sí que me hizo francamente daño, luego recibí otros dos y totalmente desorientada cuando me levanté por instinto de aquella agresión que había sucedido. Presidenta, no sé si ha podido escuchar a los cuatro personas, porque a los cuatro han dicho que ni una niña estuviera allí ese día, y lo curioso es que hay imágenes, no sé si esto les sorprende, les llama la atención. Bueno, pues la verdad es que hoy me he quedado perpleja, perpleja al escuchar que ellos, los acusados, dicen que no habían estado en tribus cuando ha habido imágenes, vídeos, que los ha visto toda España, y es más, me acaban de comentar que esta misma mañana en una radio vasca ellos han dicho que estuvieron allí, con lo cual una perplejidad total ante esta declaración que ellos dicen que no han estado, cuando insisto han salido en fotografías y en los medios de comunicación, y los ha visto todos. Presidenta, otra pregunta, ellos esperaban, lo han dicho, una sanción administrativa y se han quedado sorprendidos con la petición de cinco años de cárcel. Yo lo que he pedido es que se haga justicia, nosotros tenemos un código penal que tipifica cuáles son los delitos, y yo lo que espero es que la justicia actúe en relación con ese hecho, con lo que sucedió. Yo por eso hoy he venido a explicar lo que allí pasó como testigo, como persona agredida, y la verdad es que, como estas personas, después de lo que se ve, son unos expertos en acabar convenciendo a las víctimas responsables de lo que ha sucedido, pues a mí lo que me parece increíble es que en estos momentos ellos estén cuestionando o casi condenándome a mí, porque yo lo que he hecho ha sido denunciar una agresión, y denunciar una agresión física con daño, es un derecho, y yo es la primera vez en tantos años de ejercicio político en Navarra que he sido agredida físicamente, con daño físico. Presidenta, me ha dicho que esto es lo fácil que era de ir a un cargo público, porque de repente usted estaba en una conferencia y bueno, aparecieron cuatro personas y que fue como muy fácil. Pues sí, porque se atacaron, pues vestidas como cualquier persona de las que estábamos allí, y te pueden parecer uno más, y sí que posteriormente se ha hecho, pues he tenido esa sensación de que es muy fácil agredir a una autoridad, a cualquier persona, en este caso fue con tartas, pero con cualquier otra cosa, bueno, pues te pueden agredir, y ha habido momentos en los que he sentido que antes no lo había pensado, que te podían agredir. Presidenta, ¿y qué diría a las personas que vieron en este acto, bueno, pues digamos una protesta o incluso una actuación humorística? Pues mire, la verdad es que, yo no estoy para juzgar intenciones, pero yo creo que hay cosas que por sus propias imágenes se ven. Aquí se ve claramente que ha habido una agresión, entonces si agredir, hacer daño, y bueno, pues ahí están las imágenes, eso alguien lo considera una broma, lo que pasa es que quizás sacan las cosas de contexto. Y hoy mismo también ahora en las páginas en internet acabo de ver cómo siguen haciendo bromas con las tartas el portavoz de Victu en el Parlamento de Navarra. Sale en una rueda de prensa con una tarta, considerándole una risa, y la verdad es que claro, quien es incapaz de condenar un asesinato, pues una agresión a la presidenta del Gobierno de Navarra le puede parecer una broma, y por eso pues ha hecho lo que ha hecho hoy en el Parlamento, salir en una rueda con una tarta. ¿Qué le parece el vídeo que han hecho el diputado, bueno, a ellos, el diputado de Diputados de la República de Navarra y el diputado de la República de Navarra? Pues les puedo decir lo mismo que les he dicho respecto del portavoz en el Parlamento de Victu. No creo que dijesen lo mismo si eso alguien se lo hace a ellos, pero dicho de otra forma, pues el diputado de Victu que es incapaz de condenar los asesinatos que se han cometido vilmente por la organización terrorista ETA, pues claro, tiene que hacer risas, tiene que hacer bromas frente a una agresión a un cargo público con relación. ¿Ha presentado algún parte de daños? ¿De qué? ¿Se ha presentado algún parte de daños? Yo he hecho las declaraciones con la agresión que sufrí en su momento. Y ha hablado de que está demandando justicia, ¿cree que se ajusta a la justicia que una persona pueda ser condenada a nueve años por un interpazo? Yo lo que creo es que se aplique el Código Penal y que se haga justicia. Siempre lo he respetado con nuestras leyes y creo que lo que no vale es cuando nos gusta, se aplica, cuando no, que se aplique el Código Penal. Y la verdad es que no soy yo quien va a decir qué es lo que hay que aplicar. He venido a denunciar unos hechos, la agresión que sufrí como presidenta de Navarra, que de alguna forma no era una agresión a mí, a todos los návaros. Muchas gracias. Muchas gracias.